Si tuvieras frutas sería un pájaro, si tuvieras alas sería un buque lago Porque no sería pincaso, porque no sería nación de otro Con amor, si la prometo, si fueran a ganar, porque no sería el pelo Y no podría ser en el pueblo, la pucha de María Si tuvieras frutas sería un buque lago Porque no sería un buque lago, porque no sería el pelo Y no sería un buque lago Y no sería un buque lago Es un buque lago, pero no es la doña de por la fe Otra, el caso es yeah bebro vuestra however Decoyah Fordral favorite Locode book Decoyah Fordral Decoyah Fordral Decoyah Ford Gibi Chen top op Diolara decidí adapt Secretary Y preguntarán ella como yo como yo Si no hubieras falo, pero Si tuvieran falovas, teoría de una persona Si se fue a lo que pagas, teoría de la caja Si no fueran cuatro patas, se llaman y fueran dos de marido Me podían ser fantasomas, pero una buena persona Me podían ser fantasomas, pero una buena persona Me podían ser fantasomas, pero una buena persona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!